Sistema Informativo Hechos del Día Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Medina de Agua, soy de Quilaria, Zambico. Actualmente estoy estudiando en extinción negativa Guilherme Hortado. Actualmente estoy estudiando en extinción. 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 Actualmente estoy estudiando en extinción y en extinción. Actualmente soy habita트� скoleta. así pero no me decía con ningún sabor y la misma más que fue la idea que quisiera que sacar con sabores y mi tía también decía bueno que no hace así sé que eso es vendible y quería agradecerle a ellos y pues mi hijo cuando ya con los grados décimos pues decíamos no sabemos qué proyectos meter o qué quería hacer él pero pues él no decía si cual hacía o porque toda economía pues todo era caro si metían proyectos de marrano o de gallinas entonces el papá dijo pues porque no metemos un proyecto de caña que la panela eso sí buscan mucho entonces eso se vende que entonces pues decimos pues pero ya está muy cerca entonces el lote no tenemos listo decíamos no pero pues si uno poniendo ánimo y pues si se puede no porque todo no puede ser la facilidad y entonces pues yo por ahorita estoy apoyando mucho a mi hijo nunca hemos dejado solo pues tanto a mi suegra mis cuñadas todos ellos han tenido mucho de usada no apoyar mucho no se echa siete guardados se mandan la paila después ya se vayan agregando que es cal porque quite acidez después se echa el cadillo para que quite la cachaza y después se va pasando paso por paso en cada paila después ya se cuando vaya expresando se va echando la manteca para que no se pegue después se echa la cera para que los panelas salgan finos después ya se engabela y se pasa hacia la mesa después ya cuando toca así toca el raspado por los lados para que no vayan con cosas como bordes después ya uno coge y lo va hallando en donde se va a empacar como mi hijo toca apoyarlo mucho porque él ya estaba en ese procedimiento nos toca yo si sigue si sigue él nos tocará apoyarnos si de él no sigue nos tocará nosotros otros dos y yo el hijo le digo sembramos nos caña porque la panela no es cañango le digo y es que él dice ah listo la apoyamos nosotros estuvimos en la limpieza o en la molienda en la masaca de panela todo eso apoyándole para que él haga sus proyectos y salga adelante pues hasta ahorita nosotros empezamos en marzo y ese en marzo abril así pues será cada 15 días el encuentro una parte era la limpieza una parte era la producción que nos toca en la molienda así hasta que ahorita ya casi vamos por terminar y y y y y y La etiqueta, yo antes, cuando empecé a escribir el proyecto, llegaba y a veces ponía de hojar en un cuaderno, no me quedaba. Después fue el profesor Milciades que decía, pues yo se lo hago, así decía, pues tengo que ir corrigiendo y por ahora tengo con ese y después ya el profe, uno que enseña acá, el profe Joanes, que dijo, pues yo se lo hago y me da panela nomás, y fue ellos que me ayudaron con parte de la etiqueta. Lo más difícil ha sido que hay veces no hay tanta caña, o tampoco se ve así, o hay veces los vecinos dicen, vendemos, así, con eso nomás que yo he venido trabajando ahora por el momento, y pues ahí le voy haciendo. Pues que la panela es muy sabroso, con plantas aromáticas, así, porque hay veces del normal no se ve tanto como el de ahora, que consumen más normal o así. Música Pues sería que produzcan mucha caña, que eso es vendible, que sigan produciendo también, y que sigan adelante, así como yo voy ahora. Música 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 Música